Tengo un amiguete que le encanta conducir así, medio tumbado conduciendo, con el respaldo demasiado inclinado. ¿Es bueno o es malo? Es malísimo. Si yo voy medio tumbado, en caso de que sufra un accidente, se me va a producir lo que llamamos el efecto submarino, y eso es que te resbalas por debajo del cinturón de seguridad. Me resbalo así por debajo del cinturón, y la banda torácica me ahorcaría si yo me resbalo por debajo. Por lo tanto, chicos, el respaldo lo más recto posible.